¿Habías pensado qué causa la depresión? La depresión puede afectar a casi cualquier persona, independiente de sus circunstancias. Aún así, se han mencionado distintos probables factores que incrementan la probabilidad de padecer depresión, desequilibrio químico en el cerebro. Uno de los factores que suelen mencionarse más es que la depresión es causada por un problema químico en el cerebro, y aunque esta no es la explicación más precisa del mundo, a grandes rasgos dice que una probable causa para la depresión es un desequilibrio en los neurotransmisores que se encargan de la regulación emocional. Y por si queda duda, un neurotransmisor es una sustancia química que sirve para mediar la transmisión de señales entre neuronas, y hay muchos neurotransmisores. Pero bueno, se considera que ciertos neurotransmisores como la dopamina, serotonina y norepinefrina tienen un papel importante en la regulación emocional. Y de acuerdo a esta teoría, tener mucho o muy poco de ciertos neurotransmisores, causa o mínimo contribuye a que se presente la depresión. Y de hecho, muchos de los antidepresivos que se usan actualmente se basan en esta teoría. Pero en la actualidad se considera que esta teoría puede mejorarse mucho, ya que si se toman en cuenta otros factores, se puede entender y predecir de una manera más precisa si una persona tendrá o no tendrá depresión en algún punto de su vida. Genética Por ejemplo, otro factor que puede incrementar las probabilidades de presentar depresión es la genética. Esto se puede ver claramente en los estudios realizados con gemelos idénticos, en los cuales se ha observado que cuando un gemelo idéntico tiene depresión, el otro gemelo, con quien comparte el 99% de su código genético, tiene un 70% de probabilidad de presentar depresión en algún momento de su vida. Ahora las emociones y el humor son afectadas por muchísimos genes, por lo que por ahora todavía no es 100% claro exactamente qué genes están involucrados en la regulación emocional, por lo que actualmente muchos investigadores están buscando identificar qué genes están involucrados en la depresión. Y con ese conocimiento personalizar el tratamiento para cada paciente. Esto con la finalidad de darle a cada persona el mejor medicamento para él o ella específicamente. Eventos estresantes Otro factor que influye en si presentamos depresión o no son los eventos estresantes que experimentamos durante nuestra vida. Y si lo piensas, todos en algún punto de nuestra vida tendremos algún evento estresante, como puede ser la pérdida de un ser querido, perder un trabajo, una enfermedad, una relación fallida, entre muchas otras cosas. Ahora, cuando se presenta un evento estresante tenemos ciertas reacciones fisiológicas, las cuales estoy seguro que ya las conoces. Tu corazón late fuerte y rápido, tus músculos se tensan, respiras rápido y sudas. Y cuando estás estresado por cualquier amenaza real o percibida, regularmente estos cambios aparecen y después de que la amenaza ha pasado, el cuerpo suele regresar a su estado normal. Pero en algunos casos, sobre todo cuando el estrés es crónico, estos cambios pueden quedarse por bastante más tiempo. Y son justo estos cambios del estrés crónico los que pueden incrementar la probabilidad de presentar depresión. Otros factores Y aunque se considera que la neuroquímica del cerebro, la genética y un entorno estresante pueden influir de manera importante en si alguien presenta o no presenta depresión, también hay otros factores que pueden influir. Por ejemplo, las personas con una enfermedad crónica tienen un mayor riesgo de presentar depresión. De igual manera, una mala alimentación, sobre todo la alimentación con muchos azúcares, se ha asociado con la depresión. Así como también se ha mencionado que las personas que se encuentran en climas más fríos y con días que tienen menos horas de luz, tienen una mayor probabilidad de presentar depresión. Ahora, vale la pena recordar que cada una de estas causas y otras suelen suceder en conjunto. Es decir, la depresión no suele tener una sola causa. Por ejemplo, los factores genéticos pueden incrementar la probabilidad de que alguien presente depresión, pero el entorno de la persona, el cual puede ser estresante o no le permite tener una dieta balanceada ni le permite tener un horario de sueño regular, entre muchos otros factores, pueden influir en cómo se expresan dichos genes y, por lo tanto, en si la persona presenta o no presenta depresión. Aunque cabe resaltar que independiente de la causa de la depresión, hay muchos tratamientos disponibles. Así que si tú o alguien que conoces tiene síntomas de depresión, ve con un psicólogo y o psiquiatra para recibir tratamiento. Entonces, la depresión es una enfermedad mental de la cual es bastante difícil conocer todas sus causas. Pero bueno, ¿sabías que la depresión tenía más de una causa? ¿Qué opinas de esto? Dime en los comentarios, suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.